La Liga Regional Con Atres siempre estaremos unidos, seguro de que vamos a ganar Tomado con la fe y la esperanza, le vamos con tenido una pasión En un grito de gol, supera la emoción y explota de alegría el corazón Atlético, qué gran campeón, Atlético, sos el mejor Atlético, mi gran pasión, sos latido que viaja en el viento Despertando todo un sentimiento, que me vuelve rojo y blanco el corazón Tu hinchada te desea la victoria Y anhela por siempre verte campeón Blanco de pureza, rojo sangre, colores de una gran institución Hoy todo San Genaro te saluda Y en la tribuna estalla una ovación Porque sos ganador, vos sos el triunfador Campeón de los campeones, el mejor Atlético, qué gran campeón Atlético, sos el mejor Atlético, mi gran pasión Dos latidos que viaja en el viento Despertando todo un sentimiento Que me vuelve rojo y blanco el corazón Que me vuelve rojo y blanco el corazón Que me vuelve rojo y blanco el corazón Que me vuelve rojo y blanco el corazón